¡Suscríbete al canal! 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 Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimado viajero, se están ligados por la muerte de un hombre. ¿Para qué te citó el señor Rowe? O quien quiera que esté detrás de todo esto. Nos ha hablado de eso antes. Pues no vamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para dar mi información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Oiga, pero si le estoy hablando. Le estoy hablando, señor. ¿Qué le pasa? Faltaba más. Le voy a decir al señor Rowe sobre su comportamiento. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Y matapas aji rurei. Tukuripika rikurichung. Ustedes lo saben. ¿Qué noticias? ¿Yo qué sé? Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿eh? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y... tienes un miembro de la familia, ¿eh? Amanichu y mapashkai pachapi Tukukunaman mana rikuchinchu. Munashkakunataka. Chimikunaka, Junta Chishka, Maki y Yapakuna Shinami Kang. ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Me quieren joder? ¿Me quieren joder la vida? ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que salir de aquí. Chirishungu, Kaikamana, Ayita, Ushanchinmi. ¿Me va? ¿Me va? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Yo no. ¡Charlene! ¡Kikinkunami, Kuchayakunata, Kuanyuchi, Kangit! Imagino que estás aquí como nosotros, pero el señor aún, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje en helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a hacerlo? Todo se veía tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dice, sí. Todo parece una película de intriga, no sé. Y lo es. Al menos podrías haber sido más cuidadosa. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es? Por ser por suerte. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. Pero ¿por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. No soporto este calor. Estoy mareado. Estoy mareado. Intenta descansar un poco, pero a mí. Veo todo plano. Cierra mis ojos. Me pica. No sé. No sé si lo estoy soñando. No sé si lo estoy soñando. No sé si es adentro o afuera. Lo que te utilizaste. ¿Por qué no tenemos que cargar con eso siempre? y solo le di la imagen manipulada y él empezó a decir cosas a dar datos que nunca debía haber ¡Ah! ¡Mierda! Y se lo abradió los datos que no debió haber dado Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera y el chico es un ingenuo y solo le tiré el anzuelo Repulsivo Somos Fuiste muy rápida descubriendo la información El señor Owen es un personaje de ficción ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión Los diez desconocidos son acusados mediante una agravación de haber cometido un crimen Uno a uno serán asesinados sin motivo aparente ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No Claro que no Solo intento resolver el acertijo ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy Pero yo sí sé quién eres tú Conozco a tu padre Le ha pasado algo terrible Debes saberlo Nosotros Se nos fue de las manos Y te juro que yo no quise llegar tan lejos ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo Una foto manipulada Habría intereses políticos ¿Qué me está diciendo? ¡Curisca Carca! ¡Curisca Carca! ¡Curisca Carca! ¡Curisca Carca! ¡Curisca Carca!